En breves instantes estará arrancando el segundo 15 aquí entre el Niño versus Chespi. Le recordamos a la afición deportiva cómo están los tríos conformados. Por el un lado juega el Niño, Chalá y el Zurdo. Por el otro lado es Chespi, Clotario y Payaso. Arrancado el segundo 15 aquí en el encuentro. José Barba Rogel poniéndote lo mejor en videos. No sin antes darle gracias a Jehová Dios por habernos permitido estar aquí en este lugar. Y saludando a toda nuestra afición deportiva que se ha dado cita hasta este lugar. Por acá pueden ver, aquí está la gente. Se prepara ahí para batir, Payaso. Y el Niño que la deja muy corta. Bate 1 recibe 0. Se eleva ahí Chespi. Le han pasado el balón. Y el Niño que trata de ponerla pero igual le han pasado el balón. Muy mal el servicio que da Chalá. Bate 2 recibe 0. Saludamos a toda nuestra afición deportiva a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana. En las 24 provincias de Ecuador. Y cómo no decir pues también a la gente que nos honra con su sintonía en el exterior. Como es en Italia, en Estados Unidos, en Suecia, en Suiza y en todas las partes del mundo donde llegan estos videos. Nuestro fraterno saludo. También, por cierto, enviamos nuestros saludos cordiales en Roma. También nuestro saludo allá en Murcia, España. En Valencia también nuestro saludo. Servicio de saque para el equipo de Chespi. Se eleva ahí Niño pero le han pasado el balón. Nuevamente Chespi. Metiéndola al medio. Bate 2 recibe 1. Elevándose Chespi ahí. Y muy buena apuesta. Marcador en el encuentro. Bate 1 recibe 2. Receptando ahí el balón Chalá. Zurdo alzando. El Niño que se eleva. Trata de ponerla. Se le enredó a Chespi el balón ahí. Puesta. Acompañando muy bien ahí Chespi. Chalá alzando. Y el Niño que la coloca al medio. Servicio de saque para el Niño. Clotario en la recepción. Alzando ahí Payaso. Y Chespi que trata de ponerla pero Chalá. Y un bonito juego ha sacado ese balón. Muy buena apuesta. Chespi versus El Niño. Segundo 15 en el encuentro. Y José Barba Rogel el que te pone los mejores videos. Y el Niño. Buenos días. Mala bola Veremos si llega ahí Clotario Si llega Se eleva ahí el niño Muy mala sacada de Chespi Servicio de saque ahí para el zurdo Chespi que se eleva con el servicio de Clotario Tratando de ponerla al poste del servidor Pero en una espectacular sacada Ha salvado ese balón Ahí Chala Se eleva nuevamente el niño La mete al medio Pero del otro lado le sacan ese balón Puesta Ha parado el balón el árbitro Saludamos a esta linda afición deportiva Que nos honra aquí con su presencia en este sitio La María Barrio 15 de Octubre Y a todos los que Nos siguen a través de estas redes sociales Nuestro fraterno saludo Les recordamos a la afición deportiva Que se juega el segundo 15 El primer 15 ha ganado el niño El niño versus Chespi Punto y punto para el niño Zurdo que se prepara ahí para batir En la recepción Clotario Payaso que alza el balón Y Chespi que pone al medio Servicio de saque para el equipo de Chespi Zurdo alzando El niño tratando de ponerla Ahí nuevamente Chespi Muy cortito pero saca Chala ese balón Ahora si el niño trata de ponerla Nuevamente Chespi Se eleva ahí el niño Trata de ponerla al medio Pero Payaso Saca ese balón Continúa El partido Muy buena Salvada ahí del zurdo Marcador en el encuentro Tres para Chespi Cuatro para el niño Y José Barba Rogel Poniéndote los mejores videos Saludos En la 24 Y Goyena También Nuestro saludo Para el dueño de las Canchas Como es Chucky En las canchas del muelón También nuestro fraterno Saludo a William Jaramillo Más conocido como el muelón En la cancha En la cancha a la boquilla En arenillas A Richard Buen acompañamiento ahí De Clotario Alza el zurdo Se eleva el niño ahí Y bien pegada Servicio de saque Para el equipo del niño Y ahí Chespi elevándose Tratando de ponerla al medio Veremos Tampoco la pone el niño Muy bien cortita La caída de la hoja Saca el zurdo Recepta Clotario Alza ahí Payaso Y Chespi que le ha pegado Saludamos a las Ex-Glorias del Equavole A Patricio Asanza Más conocido como el Cuto A José Torres Más conocido como el Pollino A William Jaramillo Más conocido como la Chimo También Nuestro fraterno Saludo A Juanito Romero A Rolo También Nuestro saludo Y a todas las Ex-Glorias A propósito de las Ex-Glorias También a Disco Chino Saludamos Bate 8 Recibe 4 En el marcador 9 9 Aquí están Los seguidores Del Equavole Por acá también Ahí están Chau ¡Gracias! Ha sido mala. Ha sido mala. ¿Vale o no vale la plancha? ¿Sí valió? He terminado poniendo Clotario. ¿Sí vale la plancha en este juego? Muy buen acompañamiento ahí de Payaso. Paró el árbitro. Paró el árbitro. Paró el árbitro. vamos a ver qué pasa ahí puesta del niño se eleva ahí Chespi y la pone muy bien seguimos informando cómo están conformados los tríos el niño por un lado Chalá y el zurdo por el otro lado Chespi, Clotario y Payaso se eleva ahí el niño ¡Gracias! 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 seguimos saludando a todos nuestros suscriptores y a los que nos ven a través de Instagram, de Twitter, de Facebook donde se suben estos videos alzando Payaso y rematando Chespi nuestro fraterno saludo también al teniente Bayron Luna a Yuri Alcibar Lalange que también nos honra con su presencia por aquí un policía en servicio activo a Chupa también un policía jugador del buen ecuabole a Franklin Castillo exponente de los buenos videos a Humberto Valencia en Roma en Manaví a Tiki Taka también nuestro saludo saludo para William Pinto a Afición Deportiva el marcador bate 11 recibe 8 recordamos a la Afición Deportiva que se juega el segundo 15 el primero ha ganado el niño 9-11 el marcador ha terminado el encuentro ha ganado el niño en 2-15 y ecuabole José Barra poniendo lo mejor en videos me encuentro aquí en el sitio La María con Israel Ramírez que ha sido el ganador de este encuentro deportivo frente a Chespi ¿qué nos puede decir para ecuabole José Barra niño? Buenas tardes José muy contento de estar aquí en este sitio donde donde me crié formé mi familia viví aquí por primera vez he hecho un encuentro voleibolístico y muy contento la gente disfrutó hubo una buena asistencia y que bien que me vean jugar a quien se crió aquí y ahora está dando este tipo de espectáculos muy agradecido con la gente con usted que ha venido a cubrir este evento y muy satisfecho por lo que se ha hecho en el partido de hoy ¿a quien le dedica este triunfo niño? a toda la gente de aquí a mi familia que siempre está aquí que siempre está todas las personas que están detrás de mí que me apoyan para seguir adelante en esto y seguir concesando triunfos que es lo que nos motiva día a día a seguir en este deporte y mi pregunta es usted está participando en Copacanela respaldando al Mosco en qué puesto están y cuándo les toca jugar sí haciendo una invitación también a toda esa gente allá en Quito que vayan a apoyar a nuestro equipo que es Fadelet que ya nos toca jugar los cuartos de final a otra semana contra Colombia y esperando también que se dé un resultado positivo para avanzar a la semifinal y el objetivo que es quedar campeón estamos en un en un muy buen puesto y ojalá se den las cosas estar concentrado y que Dios nos permita llegar a esa final yo los felicito niños por ese buen triunfo que ha obtenido en esta tarde sí agradecerle a toda la gente a usted que está aquí que nos honra con su presencia invitar a la gente que vea sus videos en YouTube José Barba y agradecernos agradecido por todo y que tengan una linda tarde aquí esta gente que se lo merece bueno bueno estas han sido las palabras de Israel Ramírez felicitándolo pues por su buen desempeño Dios te bendiga gracias 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 Gracias.